¡Hola a todos! Soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Control. Pero esta vez estoy grabando el... ¡Ay, Dios! ¡Ah, vale! ¡Uf! Me ha asustado y digo, hostia, que no funciona de repente. No sé si funciona. Pero quería hacer mis pruebas de grabando y todo eso y digo, bueno, ya que estoy, ¿por qué no? Así que este episodio está grabado y lo tenéis a calidad 2K, como siempre. El... Checkpoint, desafortunadamente, me lo han puesto aquí. Vale, eso indica dónde estoy yo, que es el despacho del... ¿Despacho del director? ¿Qué cojones? ¿Por qué? Da igual. Tenemos que ir a Ejecutivo Central para ir a la sala del consejo y hablar con la tía Emily Pope. Puede que fuera, no me acuerdo. Y efectivamente, el juego me va a 60 y pico, 70 FPS. La pantalla de carga me va a 144, lo cual es maravilloso, pero bueno. No pinta nada la pantalla de carga. Lo dejé en la habitación y parece que el juego te guarda sí o sí en los... Checkpoint estos. Así pues. Qué peinado me trae el colega. Todo guapo. Vale, hay que ir... ¿Cómo era el...? Vale. O sea, sala del consejo, que es aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Era hablar con las hipa estas. Mira, sí, me va a ser... O sea, me va... De 60 no baja en acción, ya veremos. Pero ahora mismo de 60 no me baja. Hay otra cosa que quiero hacer y es... ¿Cómo se corría? Al joystick, vale. Y es venir aquí... Y abrir... Creo que puedo, ¿no? Yeah, puedo. Pues si recordáis, pillamos en el último directo... En este caso no es un directo, pero... Pillamos el... La llave... Resonéis mejor. En serio, me hablan en español. Pillamos eso, la tarjeta de acceso de nivel 1. Y hay otra puerta más que a ver cómo era. ¿Dónde era? ¿Dónde era esa otra puerta? ¿Era aquí? ¿Puede ser? No, aquí lo que había era un ascensor. No, sí, sí, sí. Creo que era aquí. Ah, no, es un ascensor. O sea, eso se la va después, supongo. Madre mía, 100 FPS en ese pasillo. Maravilloso. Ah, mira, aquí hay otra. ¿Estás de nivel...? Oh, estás de nivel 3. A tope con el Merroidvania. Bueno, esa habitación todavía me ha dado un poquito el mal rollo, así que como todavía no sé para qué sirve, no había entrado yo adelantado. Ah, era por aquí arriba, era por aquí arriba. Por ahora que yo recuerdo había dos puertas de nivel 1 que yo no pudiese abrir. Uy, está todo en condiciones ahora mismo. Increíble. Puede que esto sea el acceso a la siguiente zona. ¿O no? ¿O no o no? Vale, paracapacidad. Resume, los objetos de poderes son únicos por su capacidad de otorgar habilidades paranormales a ciertos individuos. Llamamos paracapacitados a estos individuos. La potencia de esta habilidad depende del paracapacitado. Para ilustrarlo con el ejemplo del objeto de poder, algunos paracapacitados pueden alcanzar una distancia de lanzamiento de mientras otros apenas llegan a consultar del doctor Darlene. Desconocemos lo que determina exactamente la competencia paranormal de un individuo, pero en general se cree que existe cierta dentro del cuerpo y que como todos los músculos se pueden ejercitar. O sea, que rollo, si ejercitas tu músculo psíquico te vuelves más poderoso, ¿no? Como yo, con estos nuevos bíceps de ir al gimnasio, eso sí, la barriga sigue estando ahí. Yo tengo un bracito un poco más decente, pero mi barriga sigue aquí. Para continuar mi análisis, he solicitado oficialmente el acceso a los registros de Northamore, ya que es uno de los paracapacitados más exitosos de la historia de la agencia. El doctor Darlene está sopesando esa solicitud. ¡Aprende a leer! En serio, he aprendido la capacidad de leer. Me cago en Dios. Corro ítem. Asumo que con esa misión hecha me darán ya... Me darán... O sea, me desbloquearán... Bueno, otra arma no creo. Pero asumo que me tienen que desbloquear las habilidades. O sea, rollo pillar más niveles y esas mierdas. Todas estas zonas no las investigué, ¿verdad? Guapo, aquí tenemos un huevo de cosas que mirar, chaval. Venga, episodio. El único episodio en el que en principio me interesa ver el rendimiento de los juegos. Y va a ser full lectura. A tope. Que por cierto, tenemos que ver más cosas de la línea directa. ¿Cuál es el documento nuevo? Este. Definimos el inconsciente colectivo como una forma del inconsciente presente en todas las mentes humanas. De él surge el conocimiento inconsciente que nos une a través de nuestra herencia ancestral. Consulta el informe sobre Jung, página 12-34. A través de este inconsciente colectivo atribuimos instintivamente una serie de imágenes y arquetipos a todos los elementos de nuestras vidas. Esos arquetipos no son fijos, sino que varían junto a nuestra especie y nuestra cultura. Esta creencia interna en el poder de las imágenes compartida por la inmensa mayoría de la población es en la creación de objetos alterados y objetos de poder. La inmensa cantidad de generados se relaciona con la mejor representación de esa imagen, imbuyendo un solo objeto de cantidades exorbitantes de . En teoría, los lugares de poder también se podrían generar a través de meras creencias colectivas persistentes. Consultar la página de su puta madre. Este parece mucho más de investigación, rollo. Tío, es que el nivel de detalle de los escenarios mola. Tiene muchos detallitos. ¿Qué es lo que comenté también en el último directo? Debido a que el juego va a jugar con el tema de las habitaciones, pues todo... Uy, ¿por qué la música ha sonado tan... Tan mágico-fantástica? ¿Y este cacharro de aquí en medio qué es? ¿Puede que esta habitación sea para mejorar? ¿Puede? ¿Quién? Es que claro, esto no lo hice en el último directo. Que fue rollo... Uy, esto está lleno de posits. Y es de nivel 4, chaval. ¿Los posits son una textura? Uy, no, los posits están por encima, chaval. Madre mía, qué arte. Vale, aquí he salido ¿dónde? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! He salido donde me interesaba. He salido donde yo quería. Aquí. Esta es la puerta que yo quería. Aquí tenemos nuevamente otro modificador. Lectura indefinida. O sea, bueno, modificador. Material. Y notificador de función de agente. Estimados señores de Potts, lamento informar de que su hijo, Graham Potts, falleció en el acto de servicio la semana pasada. Aunque los detalles de su muerte son confidenciales, puedo decir que él murió al servicio de su país con honor. Pueden estar orgullosos del valor que demostró ante la adversidad y de su dedicación a la protección de esta nación contra sus enemigos. Sus camaradas y colegas lo recordaremos. Lamento sinceramente el dolor que recibir este mensaje les causará. Espero que les sirva de consuelo saber que sus sacrificios ayudaron a proteger a este país que tanto amaban. Sus posesiones les serán devueltas a la mayor brevedad. Atentamente Howard J. Murray, jefe de adjunto de la agencia de control, o sea, alguien que ha muerto. Básicamente. Esto me parece una sala de interrogatorios. Aunque tiene un montón de películas ahí. Parece que esta zona está... O sea, se ha desalterado, por así decirlo, ¿no? Rollo que ya ha vuelto un poco la normalidad esta parte. Que de hecho... ¡Ah! De hecho este es el despacho, coño. Entonces nosotros saldremos de aquí y con nuestra nueva tarjeta podríamos ir allí enfrente y pillar la puerta esa. De nivel 1. Ahora, venga. Más puertas. Eso sí, en rollo cartelería esas mierdas sí que son diferentes, parece. Y hay también un montón. Memoria de la casa. Nada más, ¿no? En esta parte. Full Metroidvania, ¿eh? En esta mierda. Uy, por ahí no puedo. ¿Os puedo matar a vosotros? ¡Oh! No me dejas sacar el arma aquí. El ventiladorcillo. La gente... Explicando, asumo cómo funciona algo. Porque de hecho esa habitación redonda está en el mapa. ¿Veis? Abajo a la izquierda, la sala de la línea directa. Ah, vale, coño. Entonces la sala de la línea directa, la de la hotline, la del teléfono. Pues entonces de aquí ya está todo visto, ¿no? En principio. No sé. Quizá no ha tenido razón o algo. La casa inmemorial impone ciertas limitaciones sobre nuestra agencia. Pero la más restrictiva con diferencia es la imposibilidad de usar ciertos instrumentos tecnológicos. La casa inmemorial no permite dispositivos que reciben o emiten cualquier tipo de señal. Las ondas de radio son las únicas señales de transmisión en la casa inmemorial. Incluso esas pueden ser inestables. Si tenemos en cuenta el poder del inconsciente colectivo, puede ser que ciertas creaciones tecnológicas son demasiado nuevas en el cultural como para que la casa inmemorial las... De igual modo, estos objetos no han sido un receptáculo del estado alterado. Puede que la tecnología esté progresando muy rápido para propiciar el... La tecnología moderna tiende a desaparecer y romperse aquí. En ocasiones de forma violenta. Agentes han sido heridos por la explosión del teléfono móvil en su bolsillo en la entrada de la casa inmemorial. Por eso decían en la entrada que no se permitían cosas inteligentes. Porque la casa... Ay, por eso esto es tan retro. Oye, pues le han dado una lógica a esa mierda. Coño, está guay. La cosa es que te lo dice un documento aparte. Lo cual, claro, no es un detalle que te mate. Pero se le hizo el comentario de... Oye, no te olvides de no meter nada inteligente. Que las cosas esas aquí explotan. Y la radio está encendida, pero no suena música. Porque tengo quitada la música con copyright. Que por cierto no me ha saltado ningún tipo de copyright. Así que... Significa que está haciendo un buen trabajo. He visto un círculo. Aquí estás. Tío, hay en cada puta habitación un puto documento. Y un modificador o lo que sea. Necesito hacerle el control. Mira, sé que no puedes controlar los cambios del edificio. Pero el baño de los ejecutivos lleva semanas desaparecido. Me dejé la piel en la estación de Islamov durante tres años. Me he ganado el derecho a usar un buen cagadero en el trabajo. Si no puedes traerlo de vuelta, descubre por lo menos a dónde ha ido. Un cagadero. Buena. Esta es la puerta. Ah, no. ¿Esta qué puerta es? Esta es otra oficina diferente. Lo ha dicho en español. Y otra, y otra, y otra más. Efectivamente. Parece que las voces están en español por alguna razón. Madre mía. El de la derecha es el presi, ¿no? Que ahora está muerto. Director. Que aquí no hay... No hay... Aquí no hay nada. Ese cartel ya estaba en la habitación de antes, del reloj. Aquí no hay nada, pero sin embargo hay voces. No sé por qué. Quizás esa habitación más adelante es otra cosa. Cambia o tiene algo nuevo. O hace algo. No sé. Allí hay otro ítem. ¿Y si hay un ítem? Que hay un montón, por cierto. Tiene que haber un documento por cojones. ¿No hay documento? Eso es un documento, ¿no? No. Vale. ¿Cuánto llevo aquí? Llevo 10. Ah, no, vale. Hostia, me he asustado. Digo, no jodas. Digo, 20 minutos aquí dando vueltas por esta habitación. No, 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 no. Requiero que se lancie 11. Como si hubiera... ¡Eh! Lo tuve un neumático funcionando, chaval. Nice detalle. De hacer que funcione. Claro, como no pueden utilizar wifi ni ninguna mierda de esas, ni cosas telefónicas, pues entonces tienen que comunicar por de estos neumáticos. Quiero ver si hay algo por aquí en el fondo. No, no parece. ¡Ay! Hay un documento ahí encima. Que te mate. Es como que solo mueven los labios, pero los dientes y la boca están quietas. No ha reducido esa parte en esta extrema situación. No ha reducido la información. De esa extrema situación. Que. De la educación. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, por fin las habilidades! Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Bien, 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 bien. Venga, otro documento. ¿Ese era a ti? Amenazas del Hiss parte 1. Ya estaba corrompida, pero su comportamiento se opone tanto al de otros Hiss que es desasiado de esa teoría. O sea, al principio ella pensaba que a lo mejor yo ya estoy corrompida. Mi última observación proviene de la misma señora Faden. Es capaz de purgar el material y los organismos de la corrupción del Hiss. Hemos probado de estabilidad con una entidad corrompida por el Hiss, pero por desgracia el proceso parece matar al huésped. ¿Es posible que la fisiología del huésped pase a depender del Hiss? Tenemos que seguir investigando. ¿Constante archivo? Eh, para ver, no sé qué. Vale, tenemos un nuevo línea directa. ING directa. Que es el punto de control. Es que me da tanta pereza tener que ver estas mierdas. Un minuto. Venga, otro día. Otro... En otro momento los vemos, ¿vale? Oye, ya no suena. Sonaba a ti, ¿no? Ah, esos son todos los directores de aquí. Ha habido un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doce... Ha habido trece. Y hay espacio para más. Hay uno con una mantita que quizás soy yo. Estoy en proceso. Who knows. A ver, que parece que puedo hablar contigo para preguntarte más cositas. Joder, tío. En este episodio que me interesa que haya acción para ver los FPS y todo eso. Ah, no. O sea, quizás sale en rojo simplemente porque le puedo preguntar algo. Vale. Desmontar, equipar... No pone nada que se pueda mejorar. Quitar... No, ahí no pone nada. La pistola la tengo equipada. Los modificadores... Tampoco pone nada de poder mejorarlo. Parece que hacen falta pinchitos, quizás. Para mejorarlo. Exclusivo para la devastadora. No parece que haya salido nada nuevo, por ejemplo, aquí. Estos son mis tarjetas de acceso. Los materiales. Las misiones. Los coleccionables. Tío, mejora las habilidades. Me siento engañado. No pone nada, ¿no? ¿Qué va? Y los modificadores iguales. El mejor es solo recoger elementos. Energía, energía al lanzar, energía, salud, velocidad. Vale. El bueno de Ati. ¿Habrá cambiado el exterior? No. Vale, parece que esto se mantiene. Y el elevator está ahí enfrente. Ah, no, coño. Ha dicho desde un punto de control. Va como un poco raro a veces, pero sin embargo va bien. O sea, no sé si es el cosa del motion blur, que no se puede quitar, por cierto. El motion blur es el desenfoque. Eso lo voy a ir muy fuerte ahí. Contramedidas del consejo. ¿Esto qué es? Mata enemigos sin morir. Era necesario y reemplazable o prescindible. No hay duda. Progreso. Ay, que son misiones secundarias. Ay, solo puedo coger un número limitado. Mata enemigos sin morir. O sea, matar 50 enemigos sin morir. Vale. Modificador personal común al azar. Modificador de arma común al azar. Modificador personal común. Al azar. Al azar. Y al azar. Vale. Mata a los guardias del Hiss. Son amenazados menores. Aplástalos. Haz que se vayan. Guardias del Hiss. Asumo que gente poseída. O el siguiente nivel, por así decirlo, puede ser. Oye, no me he esperado para nada misiones secundarias. Eres fuerte. Mata enemigos cuerpo a cuerpo. Con la forma estándar mata enemigos con tiros en la cabeza. Mata enemigos con cualquier forma del arma de servicio. Asumo que está bien, ¿no? Constructos astrales. Verás. 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 Construir devastadora. Materiales 5000. Vale. Los modificadores del arma. Ah, son para construir modificadores del arma. Uy, para mejorarlos. Aquí. Ay, Dios, que también hay habilidades. Maravilloso. Joder. Usa 3, usa 15 y usa 30 para poder tener más ranuras. Vale. Más salud, más energía, más daño cuerpo a cuerpo, daño al lanzar. Uy, perdón. Joder. Más daño cuerpo a cuerpo. Joder, con puto hipo. Oye, hay unas cuantas habilidades, ¿eh? Ya que tengo una... Ay. Ya que tengo una que es de... Una misión que es de cosas cuerpo a cuerpo. Vale, esta ya requiere 3. Me voy a pillar esta, la de rango 1 primero, supongo. Una ranura de arma extra, lo cual maravilloso. ¿Sigo teniendo un punto de habilidad o una habilidad? Ah, no, sigo teniendo un punto. Nah, no voy a poner esa. Ay. Me cago en Dios. Y bueno, vamos a pillar la devastadora, supongo. Bien. Ya tengo dos armas. Y ahora esto. No puedo porque me faltan pinchitos. Los pinchitos me los dan cada vez que mato enemigos. Mejor activar niveles superiores de los modificadores. O sea, estos son modificadores de nivel 1. Y con esto aumentó, digamos, el nivel, ¿no? Y esto lo hizo. ¿Es para que me dé otro diferente? O sea, ¿esto es como una especie de loot box? ¿A los TFT del League of Legends? Vale, ya está. Ha dicho, dicen que la novela directora lanza objetos. Qué bien, me conoce. Vale, he ganado un nuevo modificador, pero no sé dónde. Porque aquí sigo teniendo solamente uno. Me habían prometido que tenía un nuevo modificador de arma. No me fastidies. A ver, exclusivo para la devastadora. Retroceso un 5% menos. Disparado de proyectil, menos 5%. Proyectil disparado, más 2. Es una especie de escopeta, ¿verdad? Por impacto en la cabeza, 12%. Voy a ponerme re-roceso. Y aquí nada, no. Bueno. Vale, ¿cómo he cambiado de arma? Vale, aquí asumo que no puedo. Por el tema de... ¡Oh! ¡Astie! Ya, el ascensor es grande de cojones, chaval. ¡Oh! Por el ascensor vamos a las otras zonas del juego. Guay. Parece buena persona. Yo veo eso y pienso... Simpático. Me haría amigo de él. Buena gente. Por cierto, al día que estamos hoy, mañana reinta, salen un montón de juegos. Me cago en Dios. Y estaremos a prácticamente un día de septiembre... Dos días de septiembre y empieza la fiesta. Pero fiesta... ¿Fiesta? Fiesta... Hostia, tengo reservado Catherine. Reservé Catherine en su día. En Amazon. El Catherine nuevo es el full body. ¿A ti me está llevando? 66 FPS. Vale, ¿cómo cambio...? Vale, ¿qué arma tengo? Tengo esta, ¿no? Vale, ¿cómo cambio de arma? Ah, abajo cambio de... Vale, se lo atengo cuerpo a cuerpo. Perdón. Este es lanzar cosas... ¡Ah! ¡Uuuh! Las vamos a liar. A ver. Me la voy a poner para probarla. Pero vamos. La voy a liar, pero mucho. ¿A qué botón? ¿A qué botón que empiezo de arma, diréis? Al cuadrado. A la X en mando de Xbox. O sea, al botón de recargar. Parece que va... Mal, pero va bien. A veces. Nivel 2. Asumo que aquí me darán la tarjeta de acceso a nivel 2. Obviamente, ya grabando, pues ya... Ya el juego me está diciendo, oye... No te pases. Voy a quitarle... Porque he activado antes el granulado, pensando que... O sea, que no. ¿Es lo normal? ¿El SA o que es la oclusión ambiental? Que esto es que se vean cositas bonitas. Sí, y todo lo demás supongo que está bien. No creo que el granulado haga un cambio... Wow. Drástiquísimo, pero... Pero bueno. Tío, solo este pasillo con ray tracing... Imaginad todos esos charcos que vi en el suelo, pues reflejando el techo y la pared. Y las luces. Y por cierto, ¿sabes? Tiene pinta de estar estupendamente. Y esa cosa de ahí también tiene pinta de... Qué bien sentido. Que me encantaría pillar una puta RTX para... Gozarlo. Porque a diferencia de los otros juegos que traen RTX, que el... No solo el hecho de que el de RTX lo trajeran más tarde... Esto es como una escopeta, asumo, ¿verdad? Trajeran el RTX más tarde. Sino que aquí envidia, por ejemplo, a estar trabajando con esta gente. Ayudándole en lo que pudieran. Para que el juego estuviera bien... Optimizado y todo eso. Para el RTX. Son de nivel 2 ya, ¿eh? A tu casa. Es que es una pistola escopeta. Y no me gusta. No me gustan las pistolas escopetas. Me gusta más una escopeta con forma de escopeta. Por aquí no hay nada, ¿no? Mira, tío. Esa destrucción, papi. Esa destrucción. Gozarlo. Vale, el checkpoint, venga. Vamos a poner... Purgar la zona. Tenemos checkpoint y todo por la normalidad de aquí. Bien. Un poquito de vida, que no me hace falta para nada. Ahora hay que mirar por aquí atrás si algo ha cambiado, por cierto. Un rollo por aquí de abajo, lo que sea. Es que es cuando gira la cámara. Que el motion blur parece que hace cosas raras. Mejor de que no se pueda quitar. El desenfoque de movimiento siempre consume más ordenado. Porque, digamos, coge los frames de ahí y de ahí. Y si mi giro va a ser así, los difumina. Entonces eso obviamente consume. Y no me gusta. Y aparte no me gusta como se ve, obviamente. Nada por aquí. Y hace que vaya raro. ¡Puma! Madre mía. ¿Cómo te...? Vale. Tío, más fácil para darle a ese tío en la cabeza imposible. Venga. Mata a los guardas... Ah, vale. Lo guardas del Heeson. ¡Uh! Vale. Asumo que aunque hay más que cargar esas dos setas, eso no hace que la corrupción desaparezca. Supongo que también pillaremos ametrallador y cosas así con el arma este. Pero en resumen, todo va a girar en forma... En... En base a la pistola. ¡Uh! Que por cierto, esa pared está... Corrupta. Vale. 14 de 50. ¡Eh! Vale. Me parece que estaba invocando un enemigo más. ¡Oh! ¡Hijo puta! ¡Oh! Give me HP. ¡Oh! Desaparece la corrupción de la pared. Vale. Oye, un momento. Bueno. Sí. Sí, sí, sí. Se destruye... ¡Ay! 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 Sí, sí. Se destruyen las barandillas. Bueno. Bueno. Y lo más seguro es que como ahora mismo no podré darle streaming a muchos juegos en concreto, supongo que me pondré a grabar algunos. Porque ya digo, el mañana 30, que salgan tantos, obviamente no puedo streamarlos todos. Supongo que streamaré un ratito de cada uno. Y... ¡Chimpum! ¡Palante! E intentaré grabar algún otro. Por ejemplo, Control... ¡Uf! Pero es que Control es para que lo gocéis en Full HD, en serio. ¡Nivel 4! Lo malo de estas cosas es que no se me guardan en el... ¡Ay, Dios! ¿Qué zona tan grande? Lo... Ya digo, Control parece que no es muy largo. No es muy largo, por cierto. Que mirad ya la duración. Puede durar... He visto dos vídeos diferentes. O sea, duración nada más. Y... Varian un poco. Porque uno dura 6 y el otro dura 10. Entonces, no se acuerde los dos... ¿Cree? Fiarme. Vale, no parece que aquí abajo haya más nada. Y ahora, aquí arriba y a la derecha no hay nada. Y por allí ya mire todo lo que tiene que mirar. Esa habitación también la he mirado si no me equivoco. Esa habitación por ahí tampoco puedo ir. Me gustaría que me dejaran marcar cosas en el mapa, la verdad. Porque ni siquiera me deja hacer zoom. Ni nada. Entonces... Puerta bloqueada por el horrado, supongo. Además, curioso, los jefes del... Los jefes del juego son los... Los que... ¡Uh! ¿Eso es un póster de Ati o es Ati? Reflejado. ¡Es una foto de Ati! ¿Por qué? ¿Por qué una foto de Ati? Además, ¿qué idioma es el que canta? Eh, rollo de estos norteños, ¿no? Rollo noruego o algo así. Una alegre persecución. Nueva misión. Activar. Investigar la extraña luz de las salas de descanso. La luz de las salas de descanso no parece que tenga salida, así que... Déjame mirar un momento. Recursos. Tengo un recurso nuevo que es impulso ritual. Y luego tengo estos. Mata enemigos sin morir. ¿Lo he hecho ya? Ah, hostia, no estaba actualizado. 15 de 50. ¿Vale? Mata guardias del Heast. 10 de 50. Cuerpo a cuerpo. Solo tengo que matar 5. Debería de hacer esto bien rápido. Dos misiones activas. Encuentra Ati el conserje. Evita que... Espérate, el equipo de bloqueo interno... El bloqueo interno... O sea, el bloqueo interno. Una medida de seguridad de emergencia. Evita que Jess busque el equipo de gestión desaparecido de Trench y los otros sectores. Jess decide entrar en el sector de mantenimiento para encontrar una relación manual del director y así levantar el bloqueo interno. Con la ayuda de Ati, Jess alcanza el sector de mantenimiento donde puede levantar el bloqueo interno. Joder, bloqueo interno, bloqueo interno, bloqueo interno. Otro objeto de poder. Un cablito de tío vivo bajo las alas de descanso. Hostia, ¿ahora a quién de las dos le hago caso? A la luz... ¡Ay, Dios! ¿A los parpadeos extraños o a Ati? Voy a pillar a Ati. Espérate, ¿Ati tiene camino? Ah, es que por las zonas de Ati se puede ir. Voy a venir a pillar primero esto. Típicas alas con documentos... ¡Ay, Dios! Una película de estas trambóticas. Ah, no hay más nada. Me había parecido ver que había un ítem. Disfrutemos. Disfrutemos. No hay más nada. ¡A lo que! ¡A lo que! ¡A lo que! ¿Qué es una pirámide? Una pirámide. Es un avión de astro. ¿Qué? Un avión de astro. Es grande, blanco y limpio. ¿O es eso? Es una dimensión extraña, locura, alienígena, donde el blanco continúa siempre. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Qué es una pirámide? ¿Qué? Por cierto, creo que no lo he dicho y me interesaba decirlo. Bueno, hay una demo de Blasphemous. Para los que queréis probarlo, yo no la voy a probar. Ni de coña. Y me han tenido en cuenta que quedan, ¿qué? 11... Sale el día 10 de septiembre y quedan 12 días guarros de nada. Así que... Así que eso. Blasphemous lo directo... Obviamente lo voy a directar porque será un juego largo y más entretenido de verlo en directo. Y este, por ejemplo, seguramente lo grabé porque... Quiero que lo veáis. Ultra Mega Super Full HD. ¿Dónde está el...? ¡Ay, su puta madre! Purga el caballito del tío vivo. Normal. Con esas paderes... ¿Paderes? ¿Qué son paderes? Con esas paredes psicodélicas. Yeah. No lo sé. La verdad. El caballito de un tío vivo. Esto ha sido súper fácil. Yo que tú no me subía. ¡Ah, tócalo! Ve para evadir. Usa evadir para completar el desafío del plano astral. ¿What? Toma. 115 FPS, chaval. Mola un huevo. ¡Ay, no lo he leído! ¡Mierda! ¡Uh! El dash. Ahí estamos. El dash. ¡Uh! Y en el aire también. Nice. ¿Consume algo? Sí, vale. Parece que consume energía. Igual que la mierda psíquica. Los enemigos de oro son inmunes a los ataques de Jessie. ¡Oh, no! Incluso para ver su ataque y que no te alcancen. ¡Yu! 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 Bien hecho, directora. Ahora hay vinculación con... ¡Ah! Vale tiempo. ¡Yu! Material, modificador personal y un documento nuevo. Y... Aquí. Casos. Caballito de tío vivo. El objeto debe permanecer en un espacio cerrado cuando no está vinculado. Un caballo de fibra de vidrio que se usaba como asiento de un tío vivo. La barra sigue unida al objeto. El objeto es capaz de desplazarse distancias cortas a alta velocidad. Bueno, si tú lo dices. Eh... Esto puede resultar considerablemente peligroso al... Su camino. El objeto está vinculado actualmente a... Trafondo. El objeto fue descubierto en un parque de atracciones abandonados. Las... Los... Locales. Informaron de que las atracciones se movían solas, espantándolos. Con estos números llegaron a la agencia a consultar a América de noche. Episodio 235. Se miraron agentes a investigar. Se encontraron tres... Eh... Locales fallecidos en las escenas. El objeto atacó a la agente... Eh... Mediante... Eh... Los agentes recurrieron a la fórmula C5 para... Eh... El objeto del tiempo... Para... Eh... El objeto del tiempo suficiente como para... Eh... Atraparlo, supongo. Espera, que hay algo nuevo también. Multimedia. Plano astral. Eh... Han actualizado esa mierda. O eso es que yo la puse mal el juego o algo, no sé. Pero os dais cuenta que ahora no me... Lo del menú. Lo que os comenté del menú que... Tardaba un... Tardaba un poco en salir. Mira, ahora yo pulso el botón. Y... Ahora. Y sales del tirón. Güey. No sé si era un fallo mío. O realmente han puesto un parche con esa tontería. Que por cierto, el juego... Es una pena. Pero el juego ha salido del tirón... Lo han dicho. Que no lo han puesto de nuevo al juego. Así que... ¡Oh, la luz! Así que lo piratearon básicamente el primer día. Lo que no sé es... Si habrán puesto un sistema antipirateo. Pero... Por ejemplo, en Alan Wake... Creo... Era Alan Wake. En Alan Wake no lo sé. Pero en Quantum Break... Si usabas el juego pirata... Eh... El protagonista lleva un parche pirata en el ojo. Ay... Curioso cuanto menos. Esto es una caja de poder. Pero yo lo he cogido. Oye, pues el caballito este... Yo lo podía saltar. No. 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 A ti, primo. Ah... Esto no se abre sola, eh. Míralo. Míralo. No. Este es el asistente. En español. Mi asistente. Hi. Sí. Ahi. Trapikamos. M VS. Tres. Sí. 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 Easy, easy. It's just around the corner. But first, to get worse, you've managed more couple of hours, John. Ah, 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 don't be reading this. I can tell you I'm not yesterday's classes, son. That's why you'll make a great master start. Very well. I lit the plants on the table. A marvelous marvelous water. This house has a very problem. The bad one. They order the best of the cooling pumps. And the power generators or power plant break. And the pensioner inside. He started to bring the pan around his head tight. The situation needs to be fixed. We want the plant to fall down. And we all disappeared on the part in summer. And we all disappeared on the part in summer. You can stay at Dr. Dredd before I go to my vacation. The words on the task board here. You can do later. Then you have time. Dredd, I was going to cancel my holiday. Your seat's going to run. But don't worry at all. You'll take care of it. So this crisis is going to be last in the snow. You better go now. So you don't have to run. Your head has your dirty. The door in the back leads to the black. The door in the back. That's great. Thank you. A lot. A tarjeta de acceso nivel 2. Nice. ¿Y esto que son visiones secundarias? ¿Más todavía? Nueva misión. Quema la basura. Otra más. ¿Qué acentazo tienes, hijo puta? Está intentando... O sea, está intentando entenderle. Rollo, escucharlo en inglés. O sea, no lees los subtítulos, pero lo tengo que leer. O sea, literal... Wait, what? Wait a minute. Wait. Chau tomate. ¿Que no puedo volver? ¿Que me han chapado? ¿Que me han chapado la puerta? Ah, no, está aquí. Fuck. ¿Queréis ir atrás? Porque ahí atrás hay una puerta de esas. ¡Hala! ¡No! Tiene que matar 50 enemigos sin morirme. ¡No! Me va a poner el punto de control. No... ¿Cómo digo? Me robanía. Que te devuelven a un punto de control. ¡No! Tengo que matar 50 otra vez. ¡Ah! Menos mal que sea solo una. Pero... ¡Ah! ¡Ah! Eh... Espérate. ¿Esto cómo era? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Suena rollo súper blando. No, espérate. ¿Dónde estaba? Era para ran, ¿no? Espera, 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 espera. Uf, me... Solo de pensarlo me está dando pereza. Pero bueno, ya que estoy aquí en medio camino voy a ir. Que por cierto, tendré que cortar el episodio. Y voy a cortar el episodio en cuanto llegue a esta puerta. Así, voy a la zona de antes. Limpio todo el área. Y... Seguimos. Mira, esta es. Ábrete, anda. A ver qué tenemos por aquí. Documento, como siempre. El Club del Libro López. A no ser qué. Residencia del Capitán López. Hoy en día la mayoría de las novelas para jóvenes adultos mezclan la historia de la madurez con una distancia de la historia. Una historia forzada o un romance trágico. A no ser qué ocurren las dos cosas. En la historia los protagonistas y su amante buscan la cura de un virus llamado el arreglo, que la está matando y se propaga por todo el mundo. Para correr la cura montan expediciones a territorios peligrosos e inexplorados. Como es un futuro distópico, la gente vive en ciudades amuralladas. Y por el camino casualmente se enamoran. Madre mía. Eso no será Jinge Kino Kyojin sin el amor. Me gustó lo de... Que es curioso. A Eren no le han puesto ningún... No le han puesto un amante. Cero amor. Cero. Nein. No existe. Me gustó lo de... Me gustó lo de no saber si lo del arreglo tenía arreglo. Es un final audaz. Especialmente en una novela de ese tipo. La protagonista es víctima del arreglo cuando está a punto de encontrar la cura y ordena a su amor que continúe y salve el mundo. Sabe que lo suyo no tiene arreglo, pero que aún puede cumplir la misión. Muere sola, rodeada de peligro y en un sitio perdido en medio de la nada. Pero no pierde de vista su meta. Una muerte digna del mejor soldado. Le doy un 3 de 5 al libro. El melodrama adolescente no es para mí, pero se le comentan los hijos de mi hermano. Me recuerda a Memorias de Idún. Pobrecillo. Pobre desgracia. Vale, pues voy a fin y quitar aquí el episodio. Y ahora en el siguiente, porque lo voy a grabar del tirón, voy allí y elimino a los enemigos y todo eso. Como siempre, gente, si podéis, ponedle el 2K y disfrutad visualmente de lo que es este juego, porque es crema. Nos vemos en el siguiente capítulo de Control. Adiós. Y en las siguientes series que se vendrán. Que obviamente, por cierto, voy a pausar Fire Emblem, si no me equivoco, para dar prioridad a... todo lo demás. Supongo. Hasta que acabe con algo y que ese algo me acabe llevando a otro algo y... Y así de forma infinita. Adiós. Por cierto, la idea es que duren 40 minutos o media hora. Los episodios de Control. Ahora sí. Adiós.